¿Qué hay mis queridos reyes y princesas? Sean bienvenidos a un video más aquí en mi canal. El día de hoy les mostraré todas las nuevas skins filtradas que van a estar llegando con esta nueva actualización 18.10 que a mi parecer están bastante geniales. Pero antes de comenzar, no olvides dejar tu like y apoyarme en la tienda de Fortnite con nuestro código LeoYoBajoRuz ya que de esta manera me ayudas bastante. Pero bueno amigos, ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Qué les parecieron estas skins? En lo personal, a mí me gustaron bastante. Sobre todo la renegada que a mi parecer es una de las mejores. Así que cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu favorita. Y antes de irnos, recuerda que ya estamos entre semana aquí en YouTube haciendo directos. En los cuales siempre estoy jugando ya sea partidas privadas con ustedes o alguna dinámica diferente en la cual estamos regalando un mínimo de 500 pavos por directo. Y lo mejor es que para llevarte estos 500 pavos no necesitas ganar, sino simplemente quedar en los primeros 5 lugares de las partidas. De igual manera, los días domingo voy a estar haciendo las mismas dinámicas, pero esta vez regalando skins y pases de batalla por partida. Así que no olvides activar la campanita para que así de esta manera no te pierdas de ninguno de los directos. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero les haya gustado bastante. Y como siempre, si has llegado hasta esta parte del video, por favor comenta aquí abajo la palabra renegada para que de esta manera yo pueda leerte y darle un corazón a tu comentario. Y antes de ir, si tú eres nuevo y no habías estado con nosotros antes, te invito a que te suscribas ya que subo videos acerca de historias, situaciones, noticias y todo sobre el mundo de Fortnite. Pero bueno amigos, sin más que decir, quédense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!